Bueno, también les dejaremos algún medio aéreo para controlar más rápido todo este foco debido a que en este momento la meteorología y ya la obra no permiten ni... ¿Puede saber a este tiempo cuál ha sido la extensión del fuego? La verdad que no lo tengo precisado porque en este momento se está hoy con los sobrevuelos que se hicieron bueno, justamente a partir de eso vamos a calcular de las imágenes fotográficas que se hicieron desde el aire y vamos a poder calcular bien las dimensiones de los diferentes focos la verdad es que esto se está trabajando en este momento en el centro de operaciones que tenemos montado en otro lado y bueno, apenas lo tengamos, quizá para mañana ya va a ser una información más fácil y vamos a poder calcular todo lo que está sucediendo ahora ¿Lo último hay regiones cercanas, pobladas a lo que ha afectado las llamas o no? Bueno, todos los focos son distintos y el comportamiento en todos es distinto aquí sí notamos que hubo un acercamiento bastante cercano con los vecinos pero en otros lados hasta ahora no tenemos por lo menos relevado nada que sea más de lo que sea interfase como lo llamaríamos Estamos de la mañana trabajando con personal de prefectura a las 11 de la mañana más o menos verificar el incendio por una vivienda que estaba en peligro pero bueno, se verificó, estaba a unos 500, 600 metros el fuego en la vivienda y el viento había empezado a tirar hacia al lado del norte o sea que había cambiado el rumbo, iba por el medio del islote trabajando el fuego no había peligro igualmente quedamos en contacto con el propietario que cualquier cosa nos llamaba le dimos estimativamente un lugar donde llegara el fuego que nos llamara así que siendo las 14.30 aproximadamente nos llamó y bueno, vinimos con el equipo ya, con la gente, con las motobombas pudimos trabajar, cubrir la casa, que el fuego llegó a estar cerca de la casa y cubrirlo para que no se agarraba la casa que era el peligro y bueno, mientras estuvimos trabajando fue cambiando el viento y lo fue sacando hacia otro lado ahora tomó en el centro del islote donde no hay riesgo de nada es un peligro terrible meter gente ahí imposible, meter gente, herramientas es una cosa loca, no se justifica porque no hay ningún peligro así que bueno, va a seguir molestando el fuego el humo, pero nosotros nos estamos volviendo si llegase a cambiar el viento quedamos en contacto con el propietario de vuelta nos está llamando fuimos a verificar otra casa frente al barco museo el fuego está muy lejos gracias